Y en este territorio en el que nos estamos desenvolviendo, hay que hablar de un lujo. Doña Marta ya se ha encargado en la miniatura de reclamo de nuestra entrega de hoy. Un lujo que está de saldo. Bueno, yo me atrevería a apuntar de saldillo, de rebajas. Se acabó lo que se daba en el lujo. Les hablo, por ejemplo, de Louis Vuitton. Les estoy hablando, por ejemplo, de Kering o de Gucci. Marcas que han dado beneficios pingües a los inversores y que en menos de dos sesiones han perdido un valor superior a 56.000 millones de euros. ¿Por qué? La redacción de Medusas Negras cree saber por qué. Inicialmente, el destino era China de ese lujo. Una China desencadenada, que ahora resulta que está encadenada. Por cierto, volvemos a Alemania, donde también hemos conocido el dato de las exportaciones alemanas a China. Y estas han caído en picado, menos 11,3% en los cuatro primeros meses del año. ¿Cuál es la noticia que está haciendo que el lujo europeo, que es el motor de las bolsas europeas, como las tecnológicas en la calle del Muro, en USA, esté donde está? Bueno, pues enseguida desvelamos la noticia. Ahora déjenme que les diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el rincón del planeta Tierra, que hayan decidido seguirnos para nuestra última entrega de esta semana, que lleva el sello de nuestros profesionales Broker IG. Hoy uno de ellos nos acompaña para analizar la situación económica en el planeta Tierra. Lo dicho, sean bienvenidos, comenzamos. Y es que la redacción de Medusas Negras está en disposición de acercarles en exclusiva el motivo de la caída dramática del sector lujo tan importante para Europa. Fíjense, el negocio de lujo europeo, las exportaciones tienen un destino, Asia, 36%, y dejo Japón fuera, que para ese país las exportaciones superan el 7%. En Europa solo se consume el 14% de ese lujo al que nos vamos enseguida a referir. Bueno, pues en Asia, en estos momentos, están altamente preocupados. Fundamentalmente, ¿quién? Esa China que se prometía desencadenarse por el COVID y que los datos económicos están demostrando que se encuentra encadenada. Pero ese no es el motivo. La exclusiva tiene nombre propio. Las siglas, las letras XXB. Silofón, Silofón, Bogotá. XXB, que es la variante de Omicron, que ya se está extendiendo por las calles de China. El pico lo va a alcanzar a mediados de junio. Y el dato es escalofriante. 65 millones de contagios semanales a partir de ya en suelo chino. Nadie quiere hablar de ello, pero evidentemente pueden volver a comenzar esos encierros, ese tener que quedarse en casa. Repito, la variante XXB Omicron está ya en suelo chino. Se está extendiendo de forma imparable casos 65 millones semanales se prevén hasta el pico que puede producirse, que se va a producir en el mes de junio. Así que el lujo vuelve a sufrir, como sufrió antes y durante la pandemia del COVID-19. Una pausa y buscamos ya el setup de Broker IG. En él, un canario tinerfeño del sur. Le llaman ya el broker del Atlántico. Don Diego Morín. Luis Vuitton, Kering, Hermes, Ferrari o Gucci. Marcas que están siendo sacudidas posiblemente por esa noticia de la variante Omicron COVID-19 en suelo chino. Buscamos ya a Don Diego Morín. Don Diego, bienvenido. Desde el setup de Broker IG, adelante, queremos saber en estos momentos el análisis y tu valoración, como analista técnico y fundamental, del sector lujo en Europa para las próximas fechas. Bueno, estamos asistiendo a una posible parte de ventas en el corto plazo para este tipo de sector. El sector, en este caso, del lujo, todo el revuelo de Estados Unidos, también China. Es decir, son los principales mercados que está desencadenando ventas, como podemos ver en gráfico. En este gráfico semanal de Hermes, de Luis Vuitton, de Kering, que ha desencadenado cierto rumrum de miedo dentro del sector. No obstante, creo que son sectores interesantes de cara al medio plazo, pero todo va a depender de la demanda. Especialmente, insisto, de China, porque en facturación, por ejemplo, empresas como Luis Vuitton o Kering superaron el 20% en este caso del sector chino. Es decir, de compras, en este caso de los asiáticos, de sus productos. Por tanto, por ahora habrá que ver cómo sujetan soportes importantes, pero en el corto plazo sí es verdad que este tipo de valor puede tener algún aspecto volátil.